Bienvenido al segundo programa de Vicuña Innova y Emprende. Esta vez vamos a estar conversando con Víctor Alfaro, ¿no es cierto?, más roquinero de la Comunidad de Vicuña, que nos va a ir contando un poco de su emprendimiento y cómo se ha metido en el tema de artesanía a nivel comunal. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo. Bueno, muchas gracias Víctor por recibirnos. Me gustaría que nos contara un poco más de qué se trata la marroquinería y específicamente cómo es el trabajo tuyo acá en la comuna. Ya, para que nos cuente un poquito a todos de qué se trata, para ir conociendo un poco más el emprendimiento. Gracias Sergio por haber venido a mi taller. La marroquinería es un proceso productivo que se basa en la perfección. Eso es más o menos, podemos verlo de distintos puntos de vista, pero eso es más o menos lo que se busca con la marroquinería. Hay de repente ciertas confusiones, hay orígenes distintos, pero acá en Chile y en Argentina y en Brasil y en España, en España y Europa se llama de otra manera, es la tafiletería y peletería en Italia. Acá se llama marroquinería, en Argentina también es marroquinería y es el trabajo más fino que se puede lograr en el cuero. Claro, es el típico trabajo que se hace para las carteras femeninas, como la Louis Vuitton o la Gucci. Claro, esa es otra escala, obviamente va ligada a un tema comercial, pero ese es el trabajo de la marroquinería. Yo hago eso y además de eso yo le agrego mi sello que es el trabajo en sobre relieve, que es el diseño, en donde yo puedo lograr distintas formas, distintas figuras y eso lo puedo aplicar a distintos productos, desde una billetera hasta un sombrero, como por ejemplo el que estoy ocupando yo. Y ese es más o menos mi fin, o sea, buscar mi propia imagen, mi propio sello de trabajo. Hoy en día lo sigo desarrollando, no he terminado, sigo probando técnicas, incorporándola en el proceso. Y dentro de todo, la exclusividad es súper importante en el tema de la artesanía por el hecho comercial. Justamente el tema de exclusividad del producto es muy importante en la materia, ¿no es cierto? En lo que en el tema de la marroquinería específico, lo que una vez me habías contado también de que estos trabajos no tienen límites, siempre están en constantes creaciones. Lo que pasa es que la artesanía, bajo el concepto de lo que se logra con ella, como uno se define de artesano, ¿cierto? El poder lograr ciertos productos, de todos los niveles. Yo soy de la idea de que el artesano, el que representa, por ejemplo, alguna comunidad o el que representa alguna localidad, no solo vaya ligado a lo que es la idiosincrasia del lugar, sino que va ligado a lo que tú puedas aportar, el nombre de ese lugar. O sea, está más ligado a la zona geográfica que tú lo desarrollas. Por ejemplo, si mi trabajo fuera hecho en, no sé, en un pueblo perdido dentro de la cordillera de la novena región, por ejemplo, no sería lo mismo que mi trabajo, el mismo, hecho en el Valle del Elquipicuña. Claro, claro. Es distinción, es un sello. Sí. Eso te hace lograr mejores cosas, mejores productos, porque el cliente o la persona que llega a estos lugares es más exigente. Claro. Ya lo ha visto todo. Es gente que ha viajado por el mundo, es gente que ha recorrido América. Claro, claro. Entonces, a nosotros siempre nos comparan con América, somos los hermanos chicos y pobres de los artesanos en América. Ya. Porque acá está muy distorsionado eso. Porque hay artesanías que son de muy mala calidad y eso son... Y hablar de la intromisión de la artesanía extranjera, que era roto y ha desvirtuado esto, pero de manera increíble. Ya. Me imagino. Ya entonces, para que... Bueno, para que después igual nos siga contando un poco y que nos muestre un poco algunos productos, ¿no es cierto? Que tienen acá, más o menos cómo funcionan, acá en Cuatro Nortes. Mira, nosotros, yo, todo parte por el croquis, por lo que uno vislumbra. Ya. A veces, ¿qué es lo que quiere la clienta? A veces ni siquiera es lo que quiere la cliente o el cliente, sino que es cuáles son las necesidades, nada más. Ya. Con eso uno ya crea una imagen de lo que necesita y uno proyecta el diseño. Ya. Yo de ahí te voy a mostrar algunos dibujos de algunas carteras que he hecho. Ya. Y... Y... Y claro, uno busca forma, método, para poder desarrollar. Esto va ligado también mucho a cómo se desarrolla un producto que igual tiene su etapa. Oye. No es como al lote. Claro. Es como para lograr... Yo, bueno, yo tuve la ventaja de tener un maestro y no uno, sino que va. O sea, eso es un aliciente. Justamente... En este... Te iba a preguntar eso de dónde, cómo nació la idea, ¿no es cierto? Para que nos cuente un poco... Nosotros somos familia de marroquineros. Ya. O sea, de mi papá, 7 hermanos, 3 se dedicaban a la marroquinería, de ellos, hijos de ellos, de mis tíos, primos míos son marroquineros. Ya. Ya. Uno que trabaja en independiente, que es México, que le hace cartera a una empresa multinacional. Eso es lo que hacían mis papás. Ya. Mis tíos, ¿cachai? Ya. Trabajar para una empresa haciéndole un taller, cartera, para entregar. Ya. Mi papá lo hizo eso ya, ahora, hace unos 15 años atrás. Y ahí yo me metí al taller. Ya. Ahí me enseñó desde lo más básico, lo más básico. O sea, yo fui aprendiz, no fui directo al grano, fui aprendiz. Claro. Me tomó el tiempo, se tomó el tiempo de enseñarme con calidad y paciencia. Claro. Es que eso es lo que importa, pero después ya, al tiempo ya después, me empezó a tirar todo lo más difícil, siempre estuve haciendo las carteras más difíciles, las más lentas, las con más complicaciones, las con más cortes, las que necesitaban mejor terminación. Ya. Entonces, por ahí yo ya me tiré a hacer lo más difícil, después ya, cuando me junté, me enamoré de mi señora, ella, con ella más o menos empezamos a vivir esa vida de artesanos, que igual era buena, pues, salir, pasarlo bien, joven, soltero y poder hacer un producto. Ya. Trabajar y vivir de eso en la casa, igual era agradable, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy nosotros le damos mucha importancia a nuestro hijo y él hasta el día de hoy está con nosotros, o sea, recién el año que viene, porque tiene que ir al colegio o va a ir al colegio. Claro. Pero nosotros no utilizamos jardín, sino que le entregamos todo ese proceso de tranquilidad que ideal para un niño. Claro. Y sus papás acá todo el rato, uno por lo menos siempre aquí con él. Claro. ¿Y esto hace cuánto tiempo, cuándo nació la idea? Nosotros llevamos, estos son como nueve años, nueve años sí, pero desde que nos dedicamos a esto, igual yo incursé en otros materiales, allá en el sur trabajé con madera, eso fue lo primero que hice después de hacer un par de ferias de cuero, y pintamos letreros, hicimos señaléticas de calle en madera, allá en la municipalidad de Tomé, después fui presidente de la mesa de artesanía de la octava región, fui al seminario, participé un poco en el gremio, participé un poco en el gremio, pero ya después de un tiempo, mejor independiente, por ahora, pero sí, independizarse y buscar el camino que se puede, no es imposible, no es necesario de repente estar agrupado, sobre todo cuando tú tienes una idea que son un poco más vanguardistas que los demás, ahí es donde uno choca, ve las cosas desde otro punto de vista y eso genera la independencia. Sí, pues nuevas formas de trabajo y todo el tema. La tranquilidad, cómo vender, a qué hora vender, a quién vender. No, y por lo que veo, tenemos como bastante avanzado acá, con Cuatro Nortes. Sí, pues nosotros… Un taller súper bonito, no es cierto, bien equipado, así que no, muy bien y nos alegra harto estar acá hoy día, no sé, compartiendo contigo para que nos muestre algunos productos. Sí, pues no, ningún problema, así que… Ahí tengo algo, algo que… ¿Usted sabía que las bolsas plásticas tienen una degradación de 150 a 600 años? ¿Usted sabía que el plástico mata aves y animales marinos anualmente? ¿Usted sabía que el 15% de los residuos que llegan al vertedero son plásticos? Por lo mismo, te invitamos a ser parte de esta campaña Vicuña reduce el uso de bolsas plásticas. Tú puedes ayudar, sólo se necesita voluntad. Las invitamos a usar este tipo de bolsa de reciclaje. Hay que cuidar el medio ambiente. Yo compro con bolsa reciclable para cuidar mi ciudad. Haz como Paguerito y dile chao a la bolsa plástica. Novasur, televisión educativa del Consejo Nacional de Televisión. Entregamos una formación integral con contenidos culturales, sociales y escolares. En la sala de clases, en tu casa y en diversas pantallas, puedes ver Novasur. Con tu familia, amigos, profesores y compañeros. Estamos en todo Chile, a través de tu canal de TV abierta regional y TV cable. En Novasur.cl encontrarás nuestros programas y material educativo para tu formación. Ven a descubrir la aventura de aprender. Novasur. Televisión educativa. Y así vivieron felices para siempre. Y Amalia Pinceles hizo un dibujo sobre la luna y se durmió. Y esa fue una lección que le sirvió para toda la vida. Siempre debía respetar al caracol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Celebramos a todos los chilenos que día a día despiertan en los niños el placer de leer. Súmate a esta aventura. Léenles un cuento cada día. Un país que lee es un país que sueña. Gobierno de Chile. Víctor, cuéntanos entonces los productos para que nos puedas dar a conocer cuáles son tus creaciones. Mira, te voy a mostrar primero lo que son el trabajo que está haciendo mi papá hoy en día. Son estas dos pequeñitas. Él, por ejemplo, la barroquinería fina es la clásica, ¿cierto? Trabajo en rivetes, una tapilla con broche y mal. Pero él le agregó, por ejemplo, el detalle de los colores que es lo que hago yo. Perfecto. Él lo vio en mí y lo hizo. Yo no le enseñé. O sea, igual le dije cómo tenía que hacerlo con un tema práctico. Pero él lo hizo y lo hace en sus carteras, en alguna de sus carteras. Después yo tengo varias etapas de trabajo. Tengo una etapa inicial que es la barroquinería. Fina, clásica. Con corte de una cartera de bajo brazo o sobaquera, como le dicen por ahí. Sí, sí, está muy bien. Que tiene un trabajo en sobre relieve doblado, bastante complejo, con algunas piezas de cuero de salmón también en ese momento, que estuve experimentando. Después ya tengo una segunda etapa, que es la etapa que es cuando llegué acá. Que el trabajo ya en sobre relieve, buscando una característica especial y distinta en mi trabajo, logré desarrollar algo ya más con relieve y que se notara. Sí. ¿Cierto? Con un diseño distinto y que se viera distinto a lo que ya existe. Y después ya finalmente tengo este trabajo, que es un trabajo ya más desarrollado, terminado. Un trabajo que es un sobre relieve, ya nace de abajo hacia arriba, sale del cuerpo de la cartera, ya no está sobrepuesto, sino que es parte de la estructura. Y con un logo ya bien identificatorio. Claro. Perfecto. Un trabajo mucho más acabado, mucho más delicado, con costuras perfectas. Y todo forrado en cuero además. De calidad se ve como todo muy bien hecho, todo espectacular. Esa es la idea más o menos de lo que se busca, es lo que busco yo. La perfección, poder desarrollar mejor el producto de mejor calidad. Más complejo a la vista, más complejo para desarrollar. O sea, yo voy al revés de las tendencias del diseño, simplificar y vender caro. Yo no, yo soy así que al revés, yo voy al revés. Lo más complejo posible para que se vea bello. Porque eso igual es un concepto árabe eso. En la marroquinería nace bajo el alero de los musulmanes. Allá en el sur de España. La España musulmana. España estuvo 800 años influenciado por los musulmanes. Y ahí nace esta técnica. Se traspasa a África. De hecho es que a Chile llega bajo los inmigrantes españoles. Ah. Argentina llega bajo los inmigrantes italianos. Proceso. Claro. Y a Brasil también llega bajo el alero italian. Ellos nacen por los italianos y acá en Chile nacen por los españoles. Ahí por allá. Por allá. Sí, incluso acá en Chile, en Santiago existía una escuela industrial donde se impartía la marroquinería en los años 50. Mi tío estudió ahí. Sí. Sí. Entonces ahí ya después se echa a perder la empresa, las fábricas y todo empezó a decaer. Hoy en día ya no existen prácticamente maestros marroquineros de calidad. Existen pero no de calidad y eso es malo. Super malo. Ya. Entonces bajo ese concepto yo por lo menos ahora manejo eso y al futuro creo que quiero enseñarlo con aprendices. Pero eso todavía es un proceso que tengo que desarrollar muy bien. Mira, en realidad no es como un... Yo no vislumbro sino que si me atrae lo compro. Ah. Yo no sigo tendencias, no sigo temporadas. A diferencia de lo que se ve mucho en esto que como es un trabajo de alta costura va ligado a la moda. Ya. Ya. Perfecto. Yo no sigo moda. Por lo tanto si yo quiero usar cuero negro de café temporal de verano yo lo hago. porque me gusta. O me gustan los colores térreos o busco otros colores más encendidos. Y así voy mostrando, voy probando y voy obteniendo la opción también del trabajo de pedido que es lo que estoy haciendo hoy en día. De que la persona elija qué cuero quiere que le haga la cartera. Perfecto. Eso es lo que estoy buscando ya ahora. Ese es mi emprendimiento, mi nuevo emprendimiento. El trabajo de pedido. Por ahí voy yo, ahora tengo solamente trabajo de pedido hoy en día entonces la producción se merma en el sentido de que yo no produzco para vender sino que yo produzco vendido. Bien. En eso estoy trabajando ya ahora. A lo mejor. Te muestro la cartera. Mira estos son trabajos más comerciales. Ya. Perfecto. Son trabajos más comerciales, son alforjas más económicas que se puedan utilizar para el uso diario, para los paseos, para salir de viaje, etc. Tienen espacio de interior limitado, pero son muy cómodos, hay muchas mujeres o hombres también que lo utilizan y les son muy cómodos. Este ya es el formato más grande, más comercial, más para la persona que lo utiliza llevando una chequera por ejemplo, lo utiliza para comercializar directamente el puesto acá, tener los dineros, los recursos. Se puede utilizar la cintura, se puede usar cruzados, se puede pedir con otro tipo de manilla, se puede pedir con otro diseño, si tú lo quieres por ejemplo con otro diseño, otros colores. Qué bueno. Justamente ahí radica el tema de exclusividad y el tema de pedido. Claro, claro. Perfecto. Yo he tenido pedidos especiales, me han dicho paisajes marinos, yo les he dicho paisajes marinos, distintas cosas. Entonces ahí yo voy desarrollando, hay algunos que son creativos, creativos míos que no tienen mayor significado más que el que se ve bien, que se ve bien proporcionado, que las curvas están bien realizadas, en eso yo me fijo, en el área más geométrica que tengo yo. Súper bien los trabajos, muy buenos trabajos. Así que no. También desarrollé algunos, he desarrollado y tengo todavía de repente hago productos con motivos de aguita o étnicos. Lo que pasa es que la representación para mí pasa por la realidad. O sea, lo que ellos hacían es lo que yo tendría que hacer ahí, pero eso yo no lo puedo lograr con la técnica. Por lo tanto, yo tomo elementos de las culturas precolombinas en realidad, prehispánicas, que en general todas manejan más o menos los mismos diseños. No solamente los de aguita, sino que también mapuche, pueden ser arismaras, pueden ser más de más norte todavía, incluso mexicanos, aztecas, mayas, humecas. Entonces por ahí yo me muevo, me gusta mucho en algunos casos la representación guerrera en casco, en máscara, también hago de ciertas cosas así. Pero hago de todo un poco en realidad, dependiendo del espacio yo logro muchas cosas. ¡Qué buena! Y eso también da indicios de trabajar con ciertos colores, ciertas figuras y todo el tema. Me parece súper interesante la iniciativa, el emprendimiento, muy bonitos productos. Bien, así que súper contento de estar acá hoy día, viendo ya más en detalle todo el tema productivo, así que encantado de estar acá. Música Sónico para la gente que vive acá en Vicuña, sino que para el turista en general, de Chile, del extranjero, quienes han dado en mi trabajo un plus mayor, dándole esa entrega que te da la persona cuando convencida te dice que el trabajo realmente que estás haciendo es espectacular o es único, eso es lo que uno siempre busca, yo creo que eso también es muy importante, buscar y enfocar o proyectar un poco tu ego, si esa es una realidad, poder proyectar un poco tu ego, no es ser, no es considerarse tampoco el mejor, sino que considerarse uno bueno y eso creo que es súper importante, creer que es lo que está haciendo, lo que crea con tus propias manos es lo mejor. Bueno Víctor, te quiero dar las gracias, muchas gracias por recibirnos hoy día y contarnos de todo un poco de su entendimiento, estuvo muy rico el juguito también que nos compartió de papaya, muy rico, fue una tarde muy entretenida y yo quería estar acá conociendo cuatro nortes porque varias veces había pasado, no es cierto, pero no conocía la infraestructura, cómo trabajaban, así que no, muy contento estar esta tarde acá con Víctor, así que de esta forma, no es cierto, damos término a este segundo episodio de Vicuña Innova y Emprende y los dejamos invitados para seguir viendo y seguir participando, no es cierto, con nosotros, en el Departamento de Fomento Productivo y Medio Ambiente, con nuestras actividades, los dejamos invitados para los siguientes capítulos de Vicuña Innova y Emprende. Muchas gracias.